Hola, soy Cristina Saralegui y quiero que sepa que en Estados Unidos un notario no es un abogado y no está autorizado para brindar servicios legales a menos que también sea abogado. Solo los abogados con licencia pueden dar consejería legal y representación en la corte o en procedimientos migratorios. Cuídese de notarios que ofrecen conseguirle una amnistía, que garantizan resultados, que le piden documentos originales, lo obligan a firmar formularios en blanco y se niegan a mostrarle su licencia de abogado. Visite lucheelfraude.com. Protéjase. Luche contra el fraude.